... Han transcurrido unos 40 años, desde que Jürgenson grabara sin proponérselo, la primera psicofonía conocida. Ya sabe, una en que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Otra que probablemente recuerden, se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida lejos, se preguntaba ¿Qué hago aquí? Él empezó a bajar, su alma penitente, sin opción, aborarte por la eternidad. Ella es una loca, loca perdida, él adora su alma herida, y se amaba bailando sin tiempos, sin cojonías que cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida, y se aparece, huevo y poliglomía. ¿Quieres cuántas no hay tan locas que quieren casar? El padre de ella, tú no quieres detrás. Loca, loca, loca. Loca, loca. Loca, loca. Más una maldición, Loca, loca. Loca, loca. Loca en la mansión, su alma canta, canta, y el viento se lleva a su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz, seguro que ella en su blanca se durará, baila psicofonial de amor. Ella es una loca, loca perdida, y se amaba bailando sin tiempos, psicofonías que cantaba en el viento. Ella es una loca. Él se aparece, huevo y poliglomía, el fantasma y la loca se quieren casar. El padre de ella, tú no quieres acercar. Ella es una loca, loca perdida, que la torre ya nunca la olvida, pues la envuelve con psicofonías, los muertos los amas, algunos los amas.